Hola amigos de CEA Televisa, yo soy Tania Piña y hoy empezaron las obras, ya el examen semestral y estamos con el director Rodrigo Zambos y el primero A, muchas felicidades, ya vimos la obra. Rodrigo, ¿qué es lo que tienen que trabajar los chavos en este primer semestre? Híjole, ¿por qué? No, yo creo que más bien tener confianza en ellos, digo, en lo personal. En mi clase es tener confianza en ellos, que se suelten, uno los va viendo, va viendo que no todos tienen todas las cualidades, unos son mejores para la comedia, otros para el drama, entonces uno va viendo para que puedas guiarlos y entonces guiarlos nada más. Pero el talento ya lo traen, entonces ya es muy fácil. Es moldearlos y sacarles ese talento que ya traen. ¿Y ustedes como alumnos, qué fue lo más difícil que enfrentaron en este primer reto? Pues es la primera vez que nuestros maestros nos ven actuar en un montaje completo, porque en las clases hemos hecho escenas, hemos trabajado fragmentos, pero esta es la primera vez que hacemos una presentación completa y en forma. Y yo creo que enfrentarse a la evaluación de los maestros que viene ya en estos días es lo más difícil. Y todo lo prepararon ustedes, la escenografía, el vestuario, ¿cómo fue esto del vestuario y la escenografía? Pues sí, con ayuda de nuestro maestro nos ayudamos justamente a conseguir unas cosas y pues el gran trabajo entre todos dio fruto allá afuera, entonces estamos muy contentos. ¿Y acá el maquillaje? Ay, estuvo bien difícil conseguirlo porque algunos no quedaban del tono y nos veíamos verdes o azules o de otros colores y pues hasta hace unos días nos consiguió aquí nuestro director un maquillaje perfecto y ya, quedamos. Pues muchas felicidades y como pueden ver, este es el camerino del primero A, todos se están preparando. Saludos, 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 se están preparando para la segunda función, mucha, mucha, ya saben qué, no lo podemos decir aquí. Mucha. Mucha. Mad, Mad Beatriz, hombre, vieja puerca, marrana, mi hermosa. O sea, puerca, Beatriz. O sea, nos encuentran todos con la mirada como si no te hubieras dado cuenta, pues. ¿Qué te saques? ¡No, no, 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 no. ¿TeATывают las感じas? ¡Sí, hay que llamarles! Sí. ¡A